Soy Rosana Gutiérrez de la Agencia de Extensión Rural Intasárate y estamos aquí en la Experimental San Pedro junto con el Grupo de Propagación y Mejoramiento que coordina la ingeniera María Elena Daorden. Con ellos estamos trasplantando unas plantas de stevia que aproximadamente en el mes de agosto las hemos recibido de la Experimental Cerro Azul de Misiones. Son la variedad criolla mejorada, multiplicada vía estaca, vía gámica y la finalidad de este ensayo es, además de mejorar las estrategias de multiplicación de plantas de buena calidad para los pequeños y los productores de nuestra zona, es hacer determinadas determinaciones con respecto a cuáles son las variedades más adecuadas para la zona norte de la provincia de Buenos Aires con respecto a la stevia, cuáles características condicionan mayor cantidad del estebiócido buscado, deseado y algunas otras características que tienen que ver con el vigor la cantidad de masa foliar, en fin, todo un ensayo que nos va a permitir brindar un asesoramiento integral al pequeño productor para poder concretar, digamos, los cultivos de stevia.